Estamos de vuelta en Primera Noticia fin de semana, gracias por acompañarnos. Contamos que un equipo de Primera Noticia fin de semana recorrió la parada y sus alrededores y comprobó que la inseguridad aún ronda la zona. Los delincuentes han tomado las calles, el comercio se ha incrementado luego del fallo a favor de los mayoristas. Yo le quito la naturaleza jurídica del mercado y lo paso para Parque, lo cual está prohibidísimo. Como inclusive la ubicación de bloques de cemento y el tránsito, todo eso tiene una raigambre fraudulenta. Este fallo es un sabotaje a la ciudad, a Lima. Y este fallo es un atentado contra el Estado de Derecho. La parada no para. Esa es la frase que tienen en cuenta los miles de comerciantes que desde muy temprano llegan al centro de abastos para continuar sus actividades con total normalidad. A pesar de las adversidades, ellos tienen que seguir trabajando. Saben que el negocio no puede parar, ya que es el único ingreso económico. La parada no mueve. No muere nunca. Seguimos bailando. Hasta quemar al último cartucho. 4 y 30 de la madrugada y la policía de asalto viene resguardando la parada. Esto no ha sido impedimento para que los comerciantes vengan desarrollando sus negocios como día a día lo han hecho desde hace muchos años. Acá no hay reteros, no hay nada. Todos somos trabajadores. Mira, mira cómo no vemos la vida. Nosotros mantenemos al pueblo. Ese es el mercado del pueblo. Acá hay gente que trabaja. De repente la delincuencia es afuera. Acá no. Desde aquel jueves negro que hubo en la parada, su negocio ha sido perjudicado de alguna manera. Claro, nos han votado para allá atrás. Nos han votado. ¿Desde qué hora vienes trabajando? De las dos de la mañana. Así es. ¿Como todos los días igual? Como todos los días. Algunos de los trabajadores tienen la necesidad de dormir incluso sobre su mercancía. Lamentablemente, las cosas no han cambiado mucho desde aquel jueves negro. Y aunque no lo quieran, los comerciantes tienen que seguir trabajando en medio de la inmundicia. Algunos nos comentaban que desde hace mucho tiempo no conocen un camión de basura. Y es que algunas calles se han convertido en improvisados centros de acopio de desechos, poniendo en riesgo no solo la salud de los trabajadores, sino de los cientos de vecinos del peligroso Cerro San Cosme. A cinco meses del desalojo de la parada, eso sí, igual. El desorden y el caos es el pan de cada día en esta parte de la capital. Se le dicen, señora María, ¿nos quedamos en la parada o en Santanita? ¿A dónde nos vamos? No, pues, ¿dónde vamos a ir a Santanita? A la Santanita se han ido todo gente, millonarios, nada más. Mi hermano, yo prefiero la parada. ¿Por qué la parada? ¿Por qué? Porque acá este mercado es del pueblo. En Santanita es una promesa falsa porque todavía no le cobra en el mercado. Como si fuera un campo de batalla, tanquetas de la policía resguardan las 24 horas del día toda la zona, siendo el punto central la estación del tren eléctrico de Gamarra. Quienes no se mostraron de acuerdo con la reapertura de la parada fueron los microempresarios de Gamarra. ¿Quién más que ellos que fueron los que sufrieron en carne propia el salvajismo de aquel jueves negro? Nosotros estamos rechazando totalmente el fallo que ha dado el juez. Yo creo que este fallo ha sido algo que solamente le está favoreciendo al desorden, a la delincuencia, a la suciedad y a todo, ¿no? Pero no solo se respira desorden en el exmercado mayorista. Otra historia de caos e informalidad es la que se vive a tan solo unas cuadras. Cosas robadas son las que se comercializan en esta parte de la victoria. Es la zona de Tacora, bordea la zona de la parada. Lamentablemente las autoridades aún no pueden hacer nada al respecto para combatir este negocio ilegal. En este breve recorrido logramos comprobar que la inseguridad ronda en toda esta zona roja que comprende las avenidas Parinacochas, 28 de julio, y aviación. En donde delincuentes han tomado las calles y a vista y paciencia de la policía no tienen vergüenza en comercializar artículos robados. Situación que desde hace muchos años ha convertido a la victoria en uno de los distritos más peligrosos del Perú. La gran cantidad de basura y madera acumulada en las inmediaciones de la parada incluso produjo un incendio de grandes proporciones consumiendo tres modestas viviendas. Sale el sol y tienen que seguir adelante. Por el momento celebran su regreso aunque en el fondo saben que pronto tendrán que despedirse de aquel lugar que los vio crecer como mayoristas. Saben que la reubicación tarde o temprano llegará y es que esta parte de la ciudad se ha convertido en tierra de nadie. Y para el progreso de todos sus trabajadores la parada deberá hacer una pausa, deberá sobre todo reflexionar y analizar si estas son las condiciones en las que quieren seguir laborando. Y eso no es todo porque aquí en Primera Noticia fin de semana tenemos un completo informe sobre lo que ocurre en los alrededores. Así es, los llamados cogoteros también siembran el terror en la parada y son autores de un sinnúmero de asaltos en agravio de indefensos peatones y comerciantes.